La temperatura actual. Comenzamos con una noticia trágica. Anoche un accidente muy grave en la zona de Potrerillos, una maniobra que todavía está en investigación y una menor que ha quedado internada en el hospital Noti, además de un saldo tristísimo, Sofía. Exactamente, tenemos que hablar de un accidente fatal, como bien decías, nos enterábamos ayer por la noche de este accidente. La verdad que las imágenes, bien digo, son impactantes de cómo quedó el vehículo menor, sobre todo. Un hombre de 33 años y su hija de 14 murieron en este trágico accidente, como bien decías, fue allí cerca del Perilago, más precisamente. Había otra menor que acompañaba a este hombre de 33, ella la adolescente de 14, que tiene 9 años, que es ahijada del conductor, que viajaba en la parte trasera del auto y quedó internada en el hospital Noti. A partir de las 9 se va a conocer un nuevo parte médico de esta chiquita. ocurrió en el kilómetro 1093 de la Ruta 7, como decíamos, muy cerca del dique Potrerillos. El hecho se produjo entre un colectivo de la empresa Andesmar, como vemos en imágenes, un camión y un auto en el que viajaba este hombre con la adolescente y su ahijada. El impacto del vehículo, bueno, esto delata de la maniobra esta que realizó el conductor del vehículo. Es lo que tenía investigación, pero aparentemente quiso sobrepasarse por la banquina. Claro, él iba en dirección hacia el este, mientras que el colectivo lo hacía hacia el oeste. Iba con pasajeros, los pasajeros no sufrieron ningún tipo de herida. Habían algunos que estaban descompuestos, pero ninguno de gravedad, inclusive su conductor tampoco. Y desde la empresa Andesmar emitieron un comunicado donde anunciaron que tenía las horas de descanso, que no iba a alta velocidad el colectivo. Y, bueno, al intentar pasarlo, bueno, llega, se choca de frente con un camión que lo toca y eso lo desvía hacia el colectivo y queda debajo del colectivo, impactando de lleno lo que es la parte frontal del vehículo menor. Así es como se produce este accidente. Participaron en el lugar bomberos voluntarios de Luján, también bomberos de la policía. Un gran despliegue etano para poder, sobre todo, salvar a las personas que estaban atrapadas, pero lamentablemente se constató el deceso del hombre de 33 años y de la adolescente de 14 años. Terrible. En cuanto a la chiquita, bueno, sufrió fracturas en diferentes partes de su cuerpo. Tiene una fractura de rodilla derecha y fractura de pelvis, por lo que fue inmediatamente derivada al hospital Noti. Por eso es que a las 9 se va a conocer el nuevo parte de cómo continúa. En un primer momento se decía que estaba muy grave. Bueno, posteriormente se conoció que tenía estas fracturas y, bueno, habrá que esperar al día de hoy cómo ha evolucionado durante la noche. Bueno, vamos a decir los nombres de las personas fallecidas. Jonathan Santana y su hija Milagros Santana.